Bueeeennas a todos, soy Muestra y yo estoy con las cosas más raras que me han pasado en GTA Y esta es la primera, no sé por qué me salí del buzzard y resulta que tenía aún el paracaídas Sí, ese, ese, ese mismo ¡Me voy! Vale, vámonos Buena Ray Que bien, se me ha bugueado el paracaídas Yo voy a sacarme el sabat Tú te dices, que se me ha bugueado el paracaídas Eh, yo, yo que pido Yo voy a sacarme Eh, hombre, lo que veas tú Yo voy a sacarme el sabat, lo tengo No, pues nada A ver, que, a ver ¿A dónde está el pavo, tío? ¿Dónde se debe capturar la posición? Me voy a la escuela Está en el alo, en el perro Mira, tengo una mochila Sí Se te bugueó Ya, ya lo sé, el paracaídas Eh, lo de apuntar y ponerlo a extraños, eh Sí, vamos a por ese A vengarse Chat de bots, no Bien, la que he hecho, buena Bien, la que he hecho yo, ¿sabes? Qué madre mía Eh, ahora... Sigo con el paracaídas, eh Para ahora, llamaramos Muto al tubo Los bomberos Segunda cosa, y es esta, y es de las más extrañas que me ha pasado Mi... Mi... Yate, completamente Se me bugueó Y no veía nada O sea... Era totalmente invisible para mí Madre mía, que veis Muy buena Vale Aquí te espero O sea... Eh... Eh... Se ve a medias, tú Eh... Se ve a medias, tú Pero bueno Mientras que no venga nadie Me da igual ¿Veis? Ya estás No está aún Pero yo voy caminando tranquilamente No sé dónde acabará el yate ¿Veis? Qué bueno, tú Ahora, lo de bugueado Me cago en lo que me ha costado Que no veía nada Tercera cosa Y esta La provocamos nosotros Y es que descubrimos Que si pones aquí un hidra Justamente aquí Puedes buguear el personaje Al intentar subirte Por el ala No es cierto Es que Spiderman ¿Cierto? ¿Qué? Tú, tú Teis, teis, teis Se buguea Se buguea Mira, ven Mira Ah, no me sale ahora Mira Ay Lo va a salir ahora Yo no voy No voy Se me encoge No voy No voy No voy No voy No voy No voy Mira, mira, mira como voy Se bogea Ya hemos aprendido a bogear cosas Bueno, aparte del dodo Bueno, bueno Y Rebo se va Que me ha hecho daño Que así me mata Ha venido alguien Cuarta cosa Destrozamos el helicóptero que hay en el aeropuerto del yate Y se bogeó Que se bogea Que le ha dado una embolia ¿Dónde estáis? Yo no estoy viendo el quinto Yo no estoy viendo como el dodo Te pegan los saltitos Salto ticé Madre mía Ya lo verás A ver, a ver, espérate Te pegan los saltitos No te llamas sin querer tú Te estoy llamando sin querer Cuelga, cuelga Coño, cuelga Ahora Joder, macho A ver, he puesto videollamada ¿Qué cojones? No me dejan hacer video Por la base de esta manera Tú, Tess O sea, exactamente Ya no Ya no se mueve Se ha parado Bueno, lo verás en el video, Tess Te juro que se movía como el dodo A ver, estoy viendo Yo que estaba viendo mis saltitos Se mueve No Estoy viendo que se ha parado unos minibotes Mira, lo voy a meter no sé cuando No, 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 no No le tienes nada No le tienes nada A ver si se bogea Se bogea No, no se bogea Entonces Pues nada Dale que hasta allá ¡Juti! ¡Eh, carasta! ¡Mira donde se ha caído, tú! ¡Eh, eh, eh! Se ha temblando, se ha temblando Se ha temblando Se ha temblando Se ha temblando Se ha bugeando 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 Madre mía Nos vamos a matar a todos ¡Eh! 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 Quinta cosa Destrozamos otra vez el helicóptero que hay en el yate que siempre lo hacemos para aparcar nuestros aparatos y se volvió a bugear Vamos a probar así ¿Veis? Eh... No veo nada Veo mi culo ¿Veis? Bueno, mi espalda Lo tiráis, lo tiráis ¡Eh! ¡Eh! Está temblando gotes Está temblando gotes Está haciendo cosas raras ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tú! ¡Que me ha tirado! ¡Bueno! ¡Ja! ¡Juuh! ¡Mirate! ¡Vienes por aquí! Y pegas en el salto ¡Salta aquí! ¡Ahí va! ¡Y lo traspaso tú! ¡Ahí va! ¡Que os te me ha dado tú! ¡Tú! ¡Teletransporte! ¡Eh! ¡Me ha tirado! ¡Uy! ¡A mí se me cambia la cámara! ¡Se me pone la espalda! ¡Ahí va! ¡Muy se le pasa! ¡Ahí va! Ya no va, esto es el roto, tú Ya no funciona Me dio decavenado Se va a caer Se va a caer Bueno, ganadores A tomar por saco, ya no funciona Yo